Estamos implementando el programa Poblaciones Vulnerables. Nosotros acá en Corrientes tenemos la dificultad para acceder a las prestaciones. Tenemos poblaciones muy alejadas y nos ha ido costando bastante vencer esas barreras, pero el equipo lo ha logrado. El tema no es hacer intervenciones espasmódicas, o sea, ir, volver y dejar esa localidad abandonada. La idea es que vos volvés con mucho material, haces un diagnóstico de la situación y entonces la próxima intervención va a tener que ver con ese diagnóstico que hiciste.